Venga, otro tipo de sintagma. Sintagma adjetival. El sintagma adjetival es aquel cuyo núcleo es un adjetivo y puede estar formado por simplemente un adjetivo. Por ejemplo, guapa. En una oración como ella es guapa. Ahí guapa es un sintagma adjetival. Punto. No hay más. No hay que darle mucha fuerza. Para introduciendo esto, esto es un atributo. ¿Vale? Un sintagma adjetival y ahí hace función de atributo. Sí. Bueno. Bueno, además tú le puedes meter un adjetivo o un adverbio. Adverbio más adjetivo. Muy guapa. Y además los adjetivos tú los puedes meter como a todo un síntoma preposicional. Por ejemplo, vos pones un adjetivo más un síntoma preposicional. Por ejemplo, harto de qué. Estoy harto de arroz, por ejemplo. Entonces tú tienes un adjetivo que es harto y después le puedes poner un síntoma preposicional para completar significado. ¿Vale? Algunas combinaciones más de adjetivo. A ver. Guapo, muy guapo. Le puedes poner un adverbio más un adjetivo más un síntoma preposicional. Estoy muy harto de comer arroz. O de arroz. ¿Vale? Entonces, lo que distingue, por ejemplo, un síntoma nominado de un adjetivo es que el adjetivo es la palabra más importante. Y sigue en este orden. Primero van los nombres, luego van los adjetivos y luego los adverbios. Y no es verdad, no es verdad que haya que analizar aquí síntoma adverbial dentro de un síntoma adjetival. No es así. ¿Vale? No es así. Cuando hay un adverbio dentro de un síntoma adjetival se pone adverbio y punto. ¿Vale?